¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la carretera a Mismaloya, esto es exactamente frente a la playa Palmares, en este lugar, pues bueno, se ha registrado un lamentable accidente, es una motocicleta que circulaba sobre esta carretera, se desconoce si iba con dirección hacia Mismaloya o si se dirigía de Mismaloya hacia Puerto Vallarta, el caso, el caso es de que el hombre que la manejaba, el hombre que la conducía, murió aquí en este lugar, se trata de un accidente, no se sabe si derrapó, no se sabe si fue atropellado, el caso es que aquí en la cuneta, exactamente aquí donde se encuentran las letras de gracias por su visita a Puerto Vallarta y bienvenido a Puerto Vallarta, pues bueno, aquí en este lugar, quedó la motocicleta, ahí en la zona de la cuneta, y ahí en ese lugar también se encuentra el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente unos 35 a 40 años de edad, las autoridades municipales comentan que hace unos momentos recibieron el reporte, lo recibieron en el sentido de que había un accidente exactamente aquí en la playa Palmares, al lugar acudieron elementos de la policía turística, así como personal paramédico del cuerpo de bomberos, quienes también estaban siendo apoyados por el personal guarda vida, de aquí de que se encuentra asignado a la a la vigilancia y al apoyo aquí en la playa Palmares, quienes pues bueno, comentaban que había una persona lesionada en este lugar, comentaban de manera preliminar que se trataba de una persona atropellada, al llegar las autoridades municipales a este sitio, pues bueno, confirman que sí, en esta zona, ahí donde se encuentra esta motocicleta, vamos a ver, tratar de cruzar la carretera, en este lugar, pues bueno, se encontraba la motocicleta y a un costado, una persona inconsciente, es un hombre de aproximadamente, de aproximadamente 35 a 40 años de edad, el mismo, únicamente viste un short, viste además una playera tipo polo, trae el número 6 en el brazo derecho, y anda en short, se desconoce como le repito, si era la, si circulaba hacia Puerto Vallarta, o si se dirigía hacia la zona de Mismaloya, hacia la zona de Boca de Tomatlán, o por qué no, hacia el municipio de Cabo Corrientes, el caso pues, ahí están las sandalias, traía sandalias, ahí está, quedó una de sus sandalias en el lugar, y bueno, a consecuencia de ello, pues bueno, las autoridades municipales tuvieron que acordonar el lugar de los hechos, está bloqueado la mitad de uno de los carriles que llevan hacia la zona del centro de Puerto Vallarta, por ello las autoridades están dando vialidad, tal como lo tiene usted aquí a la vista, han llegado varias unidades, varias unidades de seguridad pública municipal, en este caso de protección civil y bomberos, personal de vialidad y personal de la policía turística, quienes apoyan al personal de vialidad que ha iniciado el llenado de los registros correspondientes, se ha confirmado que lamentablemente murió el conductor de esta motocicleta, pero se desconoce, como le repito, se desconoce si fue derrapado, si chocó o si lo atropellaron, el caso pues que se encuentra aquí tirado justo a un costado de esta motocicleta, no se alcanza a ver el cuerpo sin vida, porque el mismo quedó en un, lo que viene siendo la boca de tormenta, el desagüe pues hacia la zona de playa, es un desagüe pluvial, y bueno, a consecuencia de esto, pues bueno, hay fuerte movilización en la zona, si usted tiene que circular sobre esta carretera, la carretera va hacia Mismaloya, es decir, va hacia la zona de Garza Blanca, esto es antes de llegar a Garza Blanca, pues bueno, tenga mucha precaución, se encuentra las autoridades municipales tomando conocimiento de este accidente, lamentablemente, pues bueno, están acordonando de esta manera, de, para evitar pues una situación de accidente, a manera pues de que los conductores también, pues tomen sus precauciones y evitar que se registre un accidente con los oficiales que se encuentran tomando conocimiento de este lamentable caso. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen, y un momento más, conforme vaya fluyendo la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. La persona no está identificada, no está identificada porque trae sus pertenencias de acuerdo a lo que comentan entre sus ropas, pues, y como protocolo, pues bueno, los oficiales no pueden revisarlo hasta que lleguen las autoridades judiciales y se encarguen de tomar conocimiento de estos hechos. Los voy a dejar con esta imagen. Muy buenas tardes.